El aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Patricia. ¡Ay, no! ¿Qué dices? No. ¿En serio? No me lo creo. What? No, ya está, no pasa nada. Bueno, Fernando, Manu, habéis estado a un tris. Quizá a lo mejor el no maltratar ese producto principal, pero... una rayita por encima, primos, hermanos. Manu, Fernando, podéis subir a la galería y poneos las pilas, por favor.